Tu manera de buscar a Dios, de caminar con Dios, tu amor a Dios, tu compromiso con Dios, tus oraciones con Dios, te protegen porque Dios te salvará de las enfermedades peligrosas. Me encanta compartir contigo este tiempo de rescatar las promesas y activarlas a las promesas del Salmo 91. En todos los capítulos he estado diciendo, son promesas condicionadas a que sea alguien que busca a Dios hace oraciones, se compromete con el cielo, o sea, está determinado a estar pegado con Dios. No a una religión, estar pegado a Dios, relación personal, puerta cerrada en tu pieza, abrir el corazón a papá del cielo, a eso me refiero. Cuando alguien tiene esa relación con Dios, recibe todas las promesas del Salmo 91. La primera, ya te la dije, es fortaleza. La segunda es muy fuerte, dice, atento, esto que yo estoy declarando no es información de lo que Dios va a hacer, lo que estoy declarando tiene poder sobrenatural para hacerlo contigo. Y dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. En este tiempo en que hemos aprendido a conocer una terrible pandemia, que se habla de que en cualquier momento aparece una nueva, Dios dice que cuando sos un buscador de Dios, Dios te salvará de los peligros escondidos y te va a salvar de las enfermedades peligrosas. Entonces, está bien que te cuides, que comas saludable, está muy bien que seas respetuoso con tu médico, que hagas actividad física para que las enfermedades no se acerquen y estés haciendo las cosas sabiamente. Pero cuando vos ves que eso te está rodeando, no te olvides que tu manera de buscar a Dios, de caminar con Dios, tu amor a Dios, tu compromiso con Dios, tus oraciones con Dios, te protegen porque Dios te salvará de las enfermedades peligrosas. Y dice también que te va a guardar de los peligros escondidos. ¿Sabes qué? El Señor nos cuida constantemente a los que estamos buscándolo a Él. me acuerdo que una vez tuve una experiencia de... doblé en una calle con mi auto y algo... un accidente muy fuerte se produjo de múltiples vehículos ahí cerca. Dije, Señor, de la que me salvaste cuando me hiciste doblar en esa esquina. Yo ni me di cuenta por qué, pero doblé mal, como que me equivoqué. Sin embargo, Dios me había protegido. Le dije, Señor, me guardaste de esa. ¿Y saben qué es lo que sentí a Dios haciéndome entender? Él me dijo, hijo, yo te salvo de estas por docenas cada día, pero no te das cuenta, no lo viste. Entonces, empecé a darme cuenta que suceden cosas en las que Dios me está protegiendo todo el tiempo y yo no las vi. Y cometí el error de decirle, Señor, mostrame de qué me estás guardando. Y tuve varios sustos en las que dije, ¡Ay, ay, 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 Señor, está bien, no me muestres más! Seguí cuidándome como lo hacías. Aunque yo no me dé cuenta de cuántas cosas me estás cuidando, yo te doy gracias, Señor. Tal vez estaba un asaltante esperándome en una esquina, tal vez había un espíritu de muerte en un lugar de la ruta, tal vez había un lugar de destrucción de todas mis finanzas o donde el devorador se iba a llevar todo lo que yo estaba, tal vez, cuidando, trabajando o ahorrando y después se va. Y Dios me va llevando, me va guiando y ni me entero que Dios me está cuidando. Pero si habitás al abrigo del Altísimo, si estás viviendo bajo la protección de Dios, Él te va a librar de estas dos cosas. Él te va a librar de los peligros escondidos y Él te va a librar de las enfermedades peligrosas. Así que tranquilo, si estás resfriado no te preocupes, pero si hay una enfermedad peligrosa dando vuelta, vos podés declarar, Señor, vos sos mi fortaleza, yo he confiado y tu promesa dice que a mí me vas a cuidar de esas enfermedades peligrosas. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia y traiga una protección especial para vos, para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tu casa y que traiga una bendición especial de protección contra todo peligro, un blindaje espiritual. Declaro un blindaje espiritual alrededor de tu casa, alrededor de tu trabajo y alrededor tuyo, estés donde estés o te estés moviendo donde te estés moviendo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.